Anoche, a la una de la madrugada, en el último vuelo, con sus varas de mando. Hola, buenas noches. Muy bien. Llegaban al aeropuerto del Prat parte de la delegación de los 200 alcaldes independentistas. Volvemos sabiendo que hemos dado un paso más adelante en esta reivindicación y en nuestra reclamación de que no haya presos políticos en España. Sonrientes, satisfechos, después de su viaje relámpago, para arropar a Puigdemont y los cuatro exconsejeros cesados, sobre los que pesa una orden de detención europea. Un acto muy emotivo, la verdad. Tras el viaje en avión, el alquiler de autobuses y del teatro para celebrar el acto con el expresident. ¡Vivén! ¡Vivén! La pregunta es, ¿quién ha pagado todo esto? ¿Estás de acuerdo en que el ayuntamiento haya pagado este viaje? Es representación institucional, ¿por qué no? Mi caso es que lo he pagado yo de mi bolsillo. Se podía pagar como alcalde o cada cual en su municipio toma la decisión más oportuna. Diferentes puntos de vista en la financiación, pero no en el objetivo del viaje.